hola qué tal yo soy Felipe Crespo y bueno aquí les muestro el blog en el que ya llegamos a Salinas y estábamos jameando y todo así que pilas mírenlo hola qué tal pues pajayazo tico tico el falseta caballero qué está vendiendo qué es el pajayazo pero vives acá ahorita y qué tal ¿cómo se van ustedes? ¿a dónde vamos nosotros? la salina la salina salina ojalá en el payapo no sé, imagínate en el carro espéralo ahí, sublo ahí ¿ya? ¿a dónde vamos? ahí, ahí primo ya ahí fue mi caramelo que está en la esquina ¿tú qué? mi caramelo en la esquina de abajo, en Chile oye, ¿dónde está por allá? hola pila, hola ve se unió a nosotros el payaso ¿cómo se ha... en la esquina he dejado mis caramelos? ya me los llevo, ya no hay nada ya me iba allá a ver, ¿cómo se llama el payaso tico el falseta? a ver, ¿cómo se llama el payaso tico el falseta? ah, usted se llama el payaso tico el falseta jajaja pero tico tico tiene como 100 años tico tico, oye, ¿él es colombiano o peruano? ¿peruano creo que? tico tico no es conterráneo de mi pana, no acá nomás le quiste, acá nomás ¿a dónde? ahí está su tablero, tablero azul, azul ahí, ahí, ahí ha dejado mis chingles para allá acá, pero ya no hay nada trae cuarenta paquetitos de género oye voy a coger rato ahí, papá ahí, ahí ahí, ahí, ahí ahí, ahí ahí, ahí, ahí le preguntan, ahí ahí, le preguntan a ver, ¿cuánto vale la... la... la ceviche concha? ¿cuánto vale? ¿de qué equipo eres? ¿de qué equipo eres? ¿es de este equipo o del otro equipo? de los dos equipos ¿ah? ¿patea con la una o con la dos? ah, con una ah, con una jajaja 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 oye Jorjito, ¿qué más? ¿qué estás buscando Jorjito? jajaja vacunado muchacho jajaja 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 pura chalén he visto en la televisión, ¿no? sí, sí jajaja hace huevada gente no, hace este... salí hace años en televisión ¿sí? haciendo... actuando actuando este un programa que se llamaba Vivos yo estaba de gay, ¿no? jajaja ¿sí trabajaste de gay alguna vez hiciste el papel de gay? sí, claro ¿Cómo se llamaba el papel de gay que hiciste? No, no, pero dame una mandarina, no seas tu burro. ¿Quieres mandarina? Para todos. ¿Quieres mandarina? Aprovechando. ¿Tú quieres mandarina, Jorito? ¿Quieres mandarina? Para que la chupe. A ver, dame una mandarina. Dame un dólar y más, toma ya, dame un dólar. Pila de uvas. Ya, porque me regalaste, nomás te compro. Si hubiera sido tacaño. Si hubiera sido tacaño, no, se lo tiraba en la cabeza. ¿Tú si vas a comer mandarina ahorita o no? No. No, no te gusta. ¿Y tú, Yuka? Ya está muerto tú, Yuka. Está bollado, ya. Está bollado, pila. Ahora sí la mandarina. Esa es, mi ñaño, tiling. Tilinguis, ting, ting. A ver, a de pila. Au, chucha, una pancilla. Un chiquitín se escapa hoy. Chiquitín. ¿De dónde se escapa? Se escapo, pues. Dale, dale. A ver, ¿quién más quiere? ¿Quieren acá? ¿Quieren? ¿No? ¿Quieres tú? Ya. Acá una bien pepa. Vamos a ponerla ahí abajita esa mandarina. Y así nuestro viaje a Salinas. Ya por la carretera donde más o menos Sharon estuvo por ahí. Recogimos aquí al payaso. ¿Cómo que se llama usted? Nombre artístico. ¿El nombre? Lagrimita. A lo mejor de la salida. Lagrimita. Ah, sí, lo que está llorón. Llorónzudo. Belleza, pila. Aquí chupando mandarina. Gracias a Tiling, Tiling. Chupa. Pila, Jorjito, y chúpalo. Chúpalo. Esa, ya voy a chupar la mandarina. Pila. Ya llegamos a Salinas, Jorjito. ¿Qué estás comiendo? Mago. ¿Está bueno o no? Sí. Cuidado, Jorjito. ¿Cómo se come el mango mi llave? Así, pero... A ver. Ya, ya te llenaste, ¿no? No, con una de que me... A ver, ya me dañame, ya me dañame. Chuta, es que yo no sé por qué eso se me queda... O sea, es rico, pero se me queda entre los dientes, ¿sí o qué? Pila. Bueno, ya estamos aquí en Salinas, ya llegamos. Nada, pues no. Venimos a parquear un rato por acá. Pero ya vamos al relajillo. Así que, ¿dónde has tenido la hueva? Ya, Jorjito, ¿vas a dormir? Nada. Nada. Está que pelear con una maleta. Estás peleando, Jorjito. Estás cabreadísimo. Sí. Se está... Sí, sí. Como no pudo desquitarse bien con paredes, ahora se desquita con todo el mundo. Bueno, aquí ya riéndonos de la huevada. Estamos ya en Salinas, ahora sí. Aquí con mi pana que nos va a regalar la cevichería, nos va a regalar la completa. Cevichería de gudas, todo serio, para la huevada y la gallana. Sí, bueno, aquí hemos venido por el evento benéfico. Así es, Jorjito, ¿no? Sí. A ver, véntanos un poquito. Aquí está la camiseta, pero ahí está. Ella es la chica que tiene leucemia, ¿no? La niña, ¿no? ¿Cómo se llama Brenda? Brenda Naranjo. Brenda Naranjo. Familia Jorjito. Ah, sí, no es tu familia, tú eres Jorge Naranjo. Sí. Claro. Bueno, ya que no vamos a presentar, porque primero vamos a comer, pero no hemos comido nada. No, lo merece. Oficiado por la cevichería de Hugo II. ¿De Hugo II? ¿De Hugo II? ¿Dónde es? Sí, sí. Acá, yo con el señor. ¿Qué tal? ¿Ya estamos aquí en Salinas? Salinas, pues al fin. Salinas, al fin. Belleza. Aquí también hay peladas buenas. Aquí se ve la ventana más o menos. Ahora sí, me vamos a tragar el riquísimo filete de pescado. Ya, 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 perdón, perdón. La foto, la foto, la foto familiar. ¿Qué te vas a comer, Jorjito? Sí, claro. Cazuela ahí con camarón. Y un restaurante. Mira, a ver, fila. Un restaurante de Hugo II. Cevichería de Hugo II. ¿A quién salí? Y en la frente del ceviche lácteos. Belleza, a ver. Mi padre ya te liti también está comiendo su subunarado. Está todo bien. No me gusta grabarme comiendo. Ah, ya. Dale, dale, mi ñayo. Bueno, ya. Solo mostrando nomás los platos acá. También acá, ¿tú qué estás comiendo? Ceviche pescado. Ceviche pescado, belleza. Bueno, y ahora sí ya lo hago con esta jamita y estoy esperando los maduritos. ¿Sí, maduritos? Sí, no, ya. Belleza, mi ñayo. Bueno, ahora sí ya a jamear durante que se me fríe la nota. Ahí está, Jorjito. El libro de los niños. Salinas. Salinas con Jorjito. El libro de los niños. Ahí está Felipe. También el señor de Bonito y Boyaco. Ya está, Jorjito. El libro de los niños. ¡Ahora, Jorjito! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que día de uno o dos. Visiten a los niños. Buena comida, buena atención. Ya sabe. Bueno, ¿qué opinas de la fama de Jorjito? Chuta, bacán. Jorjito es un bacán. Chévere, Jorjito. Oye, gracias por la jamas. Está deliciosa. También. Belleza, mi ñayo. Qué belleza, Jorjito. Muy bien. Ya, belleza. Hasta que Jorjito tiene fans por todos lados. Por todos lados, Jorjito. Con las piezas. Chúpalo. Jorjito, chúpalo. Jorjito, chúpalo. Y la... Está bonita. Bueno, ya. Y eso ha sido todo por hoy, mis ñaños. Bueno, esperen ahí los otros vlogs que vienen. Ahí de este viaje a Salinas. Súper chévere. Y nada, pues también pronto, pronto videítos de entrevistas y demás. Pero estaba full, boludo. Este mes. Porque saben que este mes es muy movido y el tiempo se me va. Pero bueno, tengan paciencia porque voy a tratar de sacar más videos más seguidos. Creo que me he tardado como dos días en subir uno. Pero bueno, no importa. Voy a tratar de subir uno todos los días. Espero. Espero lograr hacerlo. Así que pila mis ñaños, ya saben. Dejen mi comentario acá abajo. Dale like. Compártelo en bomba. Más que la gripe. Más que Salinas. Suscríbete. Y si no tienes ganas de YouTube, por favor, de crear tu dorita. Suscríbete. Y activa esa campanita. Y comparte este video. Chau.